años. Suciedad, contaminación. El doctor Vigno Ugla, biólogo investigador de Suecia, estimó que el impacto humano en los 30 años pasados envejeció al lago Tajo desproporcionadamente unos 50.000 años de tiempo biológico. Dice que es irreal esperar que se pueda detener este envejecimiento. Sin embargo, está a nuestro alcance retardarlo. El doctor Ugla investigó aquí el hábitat del que nación es estimada en 50 millones. Dijo que se habían extinguido debido a una plaga devastadora, un acuático, pero en cuevas escondidas.